En un frenesí de verso sin dar lugar a su frivolar Manera de veladrida, palabras carentes del sentido Un par de rosas para acompañar esta velada Tal vez aún puedo recordar su nombre Oh no, no quiero esperar ¿Y qué más da si no puede ver lo que hay aquí? Es algo más que sonreír, te ves muy bien así Y es tan fácil verla y disimular Que es otra noche más Las horas pasan, ya no puedo seguir fingiendo ser real No, no, no quiero esperar ¿Y qué más da si no puede ver lo que hay aquí? Es algo más que sonreír, te ves muy bien así Y después proseguirá hacia el hotel Para luego regresar otra vez a su realidad ¿Y qué más da si no puede ver lo que hay aquí? ¿Y qué más da si no puede ver lo que hay aquí? Es algo más que sonreír, te ves muy bien así Y después proseguirá hacia el hotel Para luego regresar otra vez a su realidad ¡Gracias!